Es imposible que te pueda cambiar si tú estás en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar no voy a llorar, no voy a llorar Y si hoy me quieres dejar, que triste piense